Buscándola más con Madness A ver, cuidado Terequinés El Micho también Lanzando Ball Line Va a ir Storm Stormer Otra vez el remanente El Micho creo que no la va a contar Viene Living Armor encima La curación es suficiente Va a ir la contra ofensiva Van por Zunico Resident Pulse Perdón, disimile Siempre me confundo Con esa habilidad Maldita sea Cuidado abajo Atraparon a Pyke La rotación de Smiling Knight Rolling Thunder Muy bueno La curación es positiva También por parte de Mutt Para Rack Vamos ante la muerte Salen las almas Van directamente por Rast of Fire Consigue la baja Muy bueno Pyke Excelente Van por el siguiente Van por Musite Y si consiguen la baja De Smiling Knight Puede ser interesante Van por la Medusa Cuidado Pyke Se compromete Mila y primer remanentes De la bolsa Smiling Knight Como se cura Mamita querida Como se regenera Pero venga para acá Pulver Ice Por el malgrido Whisper consigue la baja De Smiling Knight Y la rotación positiva Del conjunto Sudamericano Qué rico Amigos Qué rico Qué rico Qué más pues Papacito Ja Lo siento gente Quemé Me levanté temprano Cuidado Un ritmo Telequinesio Lo mando para atrás Whisper Se queda congelado Lanzaba la galleta Encima también Electric Vortex Buen daño de por medio Pulverizado encima Retrocede el equipo Ojo que se quiere plantar Whisper Pero no Está totalmente Rodeado Tres jugadores Tenemos un telegram Amigo De Giancarlos Pero no hay unas fijas O sea no hay alguien Que ponga fijas Ni mucho menos Ojito Mortimer Kies También hay Electric Vortex Van in for Whisper Aguanta un poco Pero no lo suficiente Creo Ojito Overglued Whisper intenta retirarse Parece que sí Se va a dar la vuelta Estrope Estrope es de la bolsa Muy bueno Lo que hace el equipo Sudamericano Lumpy Cae Whisper Lamentablemente También va a ir Lumpy Atropellado en la parte De mi del río Lo compromete bastante La posición Lumpy Cuidado con el daño Ojo Consigue la kill Dos por dos El intercambio Mientras van por el micho También llegaba Pike Pone los races encima Pone también Stone Gaze Cuidado con la petrificación Recreo sobre la muerte Caen las almas en pena Por ahí también Va a ir por Mus Activa directamente Mascos Marnes Intenta la persecución Pike El mano a mano Mientras arriba Ojo con El señor Shive Cae Mus También el micho Puede caer en el embate Son cuatro bajas Por uno Por dos en la general No le sale bien A Viscous 13k de economía Lumpy Cuidado Hasta el step Número uno Viene Lumpy Viene el segundo Tal vez Cuidado con Shiver También anticipa Van por Por el soporte Lanzaba El Discivil También Whisper Quedó a Merced Llegaba Storm Speed Desde los aires Branta para Whisper También estima La Blaine Mele encima Los muertos Poliquinesis Consigue la baja De los Blaineer Por el soporte Un intercambio Que le beneficia El equipo europeo Ofrostbite Cuidado por ahí Lanzaba Fritz Enfield Requiere un sol de la muerte Roque También el Rolling Thunder Empieza a impactar Bonita posición Departe el mismo Lo frenen Con el Overblood Mortimer Kiss Van y por el mismo También Shadow Finn No la va a contar Cuidado con Pike Tiene que escaparse Pero no puede Lamentablemente Entraba aquí A Master Lumpy Guarda arriesgada También va a entrar Whisper Con el Trumple Consigue la baja Del offlaner Carry por offlaner Hay presión del equipo De Sudamérica Otra vez la presión Se va a lanzar Storm Spirit Storm Storm Conseguí la baja De Lumpy Llegaba Un poco tarde No había rango Para la TN de Kinesis Recuerden chicos Denle Taptaba la pantalla Papi Estamos bastante cerca 30k de me gusta Oquito con esto Traparon directamente Storm Storm Spirit Muy buena baja De parte de Fake Overblood muy bueno Storm Spirit Y en la parte central También Lumpy Cuidado Resonant Pulse Tiene que salir De Simlade Mejor dicho Ojo otra vez va a agarrar Y encima Spirit Veselos Mortimer Kiss Hacen su labor Y está muerto Lumpy Empieza con la labor Ya de Roshan Va a intentar También Miss Coast Responder Cuidado que tienen Storm Gaze Tiene que avanzar rápido Se prepara la bestia Se prepara Whisper Va a entrar el boliviano Viene el go También lanzaba la piedra Finalmente Acaba el remanente Oquito activa También el daño Cuidado con Foneiko Logra aguantar también Pero atraparon a Whisper Tiene la beca Ahí encima Cuidado con Whisper Van ir porque No se ve a quién Atrapar la abuela Va a ser el objetivo Muy balance encima También Whisper Se compromete bastante No tiene mucha vida Van a ir por quien ahora Va a ser el siguiente Rolling Thunder sobre Spike La mala posición de los chicos De Miss Coast Puede pagar bastante caro Lanzaba el Disimilator Van a atrapar a Whisper También lanzaba el Overroot Cuidado con ellos Entraba otra vez Storm Storm Atraparo Spike Está muerto Tres bajas Mala posición No había algo No había un plan Bien establecido Por el equipo de Miss Coast A ver cuidado Storm Storm Ojito que tiene Runa de amplificación De daño Van a ir por Whis Overroot Se retira Ojito que tiene también El daño No hermano Un poquito más arriba BKB de parte Storm 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 Solo kill No escatima en recursos El Pakai El Guapurú Ah también este El Achachairú ¿No? A toda la gentita Está por acá Cuidado Anticiparon Ojo Pangoriel Porque se pone Baja Muy bueno Me hizo Parece Shiba Whisper En daño Que fíjate Que está pegando Durísimo Saludos también Chicos La gente que está En Youtube Importante Deje su me gusta La transmisión Ball Lining Ojito que se lanza Desde los cielos Sin escatimar Ahí el mana Ojo Van otra vez por Lumpy Venga para acá Se queda sin mana Viene el silencio Ojo que tiene Living Armor también No hay tampoco Mucha mana Pasaba el Disimilate Ojo con esto El daño Lumpy Se empieza a quemar ¿Qué pasó mi hermano? Que no Camino en la lava Camino en la lava Se quema totalmente Pero aprovecha su equipo De presionar la parte superior No tiene Rolling Thunder Pero aún también queda Stone Gaze La petrificación Cuidado con esto La runa de 34 Sale abajo Se prepara Whisper Ojito que lo frena en seco también Telequinesis Lo manda para atrás Cuidado con el daño Ojo Entraba también Lumpy Por la parte superior Bonito Silence Va por el soporte Desaparece No se puede comprar Esmalidad Queda solo Con el Stone Gaze También la petrificación Entraba Estorba El daño es bastante elevado Por parte de los muertos Porque es el régimen Son de la muerte Pyke Logra dejarlo con las almas Mientras también Ojito que está buscando Temen Lumpy Se tiene que escapar Compró un poco más de tiempo Atraparon a la Medusa Y esto puede ser interesante Viene los Races También no va a aguantar Pone Disperso Muy bueno Lo frena en seco Con el Overgrown Bus sigue golpeando También no importa mucho Para Pyke Está totalmente demente Consigue muchísimo daño Prende la BKB Pero tiene que retirarse Tiene también La respuesta del equipo De Abolus Entra otra vez Whisper Con Lennon's Load Balsando un poco más Pyke Tiene que salir Son buenas bajas Que se llevan Lo manda la galleta También cuidado con esto Peligrando directamente El señor Pyke Está en la bolsa A manos de Eki Junto con la Medusa Ojo con Whisper También se quedó a Merced Lo van a atrapar a Whisper Totalmente ralentizado Con la EO Fiscada Y Whisper No puede moverse mucho Pone la galleta También Eki Killing es ir para Smiling Night Ay, ay, ay Casi, casi Ojo, cuidado Van a atrapar también a Whisper Activa el Abroar El daño mágico es elevadísimo No tiene tampoco a la BKB No quiere comprometer Cuidado con ese Pulparais encima Se quedó solo a Merced Danzó para la galleta Whisper, ¿qué haces hermano mío? Han Sloth frenado encima También Abroar otra vez Compra un poco más de tiempo Pero está en la bolsa Whisper solito abajo Va a intentar por la parte Trasar el equipo sudamericano Esta es la última contienda Aún así tiene también La inmortalidad Anticipan por el señor Shive Lo van a atapar Rolling Stone Termina siendo ejecutado De buena manera Cuidado con las BKB Se prenden Cuidado con el pobre de Lupi está en la bolsa Overrude muy bueno La retención es positiva Pero van por quien Por el pangolet Se petrificó Se petrificó Cuidado con Pyke Tiene que salir Réjido Sloth Salen las alas Pero no importa mucho Porque parece que está muerto Frost Pan encima Se quedó congelado En el cementerio Pyke Lamentablemente van por Whisper Son dos, tres vagas En total para el equipo sudamericano Y aquí lo acepta Lupi Amigo, se terminó Se acabó GG GG Abulú Se lleva la victoria Ay, 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 ay Amigos Smiling Night El caballero que sonríe Bueno, es lo que pasa Es lo que hay Uy, están a una partida De la eliminación Viscos está muy ¿Qué pasó? Dice Bueno, es que tenía daño La verdad Shadow Finn tenía daño Están analizando Ahí lo ocurrido Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos